Lo único que aspiramos es que el asunto que tiene que ver con los 43 pueda encontrar una ruta de saber exactamente qué sucedió, dónde están los desaparecidos y se castigan los culpables. De tal manera que la posición del gobernador del estado de Guerrero será siempre en favor de que se continúe con la búsqueda y que se busque y se utilicen todos los mecanismos que sean necesarios para encontrar exactamente qué sucedió con los 43 jóvenes y por supuesto en esto va mi convocatoria para los entendimientos de todos los que han trabajado con esto. Muchísimas gracias, ojalá Tasco le vaya bien. Pues hubo una confrontación porque lamentablemente un grupo de jóvenes estudiantes se llevaron un carro de marinela, se llevaron un policía normal de Yotzinapa, afortunadamente el policía a través de una serie de comunicaciones que hubo con el secretario general del gobierno ya fue liberado. De tal manera que la información que tenemos es que ese conflicto con los jóvenes de Yotzinapa ya se resuelve. En este momento les quiero informar que también la evaluación en Acapulco se está realizando sin mayores problemas, no hay bloqueos, ni en Chilpancingo, ni tampoco en Acapulco, así que está transcurriendo todo ese momento. ¿Cuál es el llamado del gobierno del estado al movimiento? Pues siempre a que se conduzcan dentro del marco de derecho, que respeten a las instituciones, se dedican a vender, que generan empleos. Yo creo que el gobierno siempre estará abierto para escuchar cualquier planteamiento, cualquier demanda y evitar cualquier tipo de incidentes como el que sucedió hoy en la mañana. Muchas gracias.